Seron Facebook, Seron Twitter, Seron G, Seron LinkedIn, Seron E-Mail, Seron Pinterest, Seron Tumblr, Seron WhatsApp, Seron SMS, Seron Facebook, Seron Twitter, Serbia. E-Mail, Seron WhatsApp, la plataforma móvil de atención al contribuyente, PAC Móvil, de la Subsecretaría de Estado de Tributación, SET, sigue recorriendo distintos puntos del país para prestar servicios gratuitos a los contribuyentes. En este sentido, continuando con la labor, se desplaza hasta cinco distritos del departamento de Itapúa. El itinerario comprende, el lunes 25 de junio General Delgado, frente a la Municipalidad, el martes 26 de junio estará en Coronel Bogado, frente a la Municipalidad, miércoles 27 en Carmen del Paraná, también frente al respectivo municipio. El 28 en la Comuna de Fram y el 29 en La Paz, la atención del día lunes es desde las 11 y 30 hasta las 3. Mientras que en los demás días proseguirá con el horario habitual de 8 y 30 a 3. Servicios que prestará, inscripción y actualización de los datos del RUC, persona física y jurídica, la solicitud de clave de acceso confidencial del usuario, impresión de estado de cuentas, constancia de RUC, cédula tributaria, certificado. De cumplimiento tributario, constancia de no ser contribuyente, constancia de microproductor, constancia de documentos timbrados, copia de declaraciones juradas, comunicación de numeración utilizada, baja y uso temporal de documentos, registro biométrico, otras consultas. Para más informes respecto a los servicios que se pueden obtener de la PAC móvil, favor contactarse al teléfono 417-7654.